Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa. La Organización Mundial de la Salud pidió el miércoles una prórroga para los refuerzos de vacunas contra el COVID-19 en los países ricos. Necesitamos un cambio urgente de la mayoría de vacunas yendo a países de altos ingresos para que la mayoría vayan a países de bajos ingresos. Por esto, la OMS pide hacer una moratoria en refuerzos al menos hasta finales de septiembre, para permitir que al menos el 10% de la población en cada país sea vacunada. Países como Alemania e Israel anunciaron campañas para una tercera dosis destinada a las personas de mayor riesgo. Pero la OMS pide que los países ricos distribuyan ante su excedente de vacunas en naciones de bajos ingresos. Estados Unidos rechazó el llamado de la moratoria. Creemos que podemos hacer ambas cosas. En este país tenemos suficiente suministro para asegurar que cada estadounidense tenga acceso a una vacuna. Y si la FDA decide que los refuerzos son recomendados, podemos proporcionarlos también. Creemos que podemos hacer ambas cosas y no tenemos que elegir. La OMS denuncia desde hace meses la desigualdad en el acceso de vacunas. Mientras los países ricos han aplicado 100 dosis por cada 100 personas, en los de bajos ingresos la cifra cae a apenas una dosis por cada 100 individuos. Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa.